Me voy a enfocar más en esto último, en este pie que daba Carlos respecto a algunos supuestos éticos, también a lo que presentaba el artículo de Manuel. A ver, en primer lugar, asignar recursos escasos como un respirador en un paciente que tiene indicación de asistencia respiratoria mecánica o que tiene posibilidad de revertir esa situación, por tanto revertir la amenaza de muerte, es dividir entre aquellos que van a poder correr esa chance de sortear la amenaza de muerte y aquellos que si no se les aplica el respirador van a morir. Entonces, debemos decir esto porque, por ejemplo, Emmanuel, un poco presa de la concepción principialista de Yorktown, donde los cuatro principios, se enreda en ver beneficencia, porque beneficencia, autonomía, no maleficencia, justicia. Miren, un paciente con indicación, ¿no es cierto?, por insuficiencia respiratoria aguda, de asistencia respiratoria mecánica, porque tiene alguna probabilidad, después podemos discutir más o menos que sería la estratificación, pero tiene alguna chance. Y que uno no lo respira, va a la muerte. Digamos las cosas como son, porque si no, o va a esperar un milagro. Bueno, entonces, no solo, ese paciente no tiene, hablar de beneficencia es una tontería mayúscula, es decir, no hay ningún principio ético en juego ahí. Tampoco no maleficencia porque de hecho estamos haciendo daño, lo estamos condenando a la muerte. Y tampoco autonomía porque no ha decidido, se ha decidido por él, en torno al criterio de asignación o no del recurso escaso. ¿Qué nos queda? Justicia, el punto débil de la concepción principialista. Entonces, lo que hay que admitir es que la asignación de un recurso escaso, de sostén vital escaso, se concentra y se dirime en cuestiones de justicia. Es decir, ¿qué legitimidad tenemos para asignarle a unos sí y a otros no, un recurso que puede revertir la amenaza de muerte? Entonces, la primera cuestión. La segunda cuestión ligada que yo quisiera rescatar, es que la justicia, se presume, tiene un alcance universal. No podemos hacer, porque ya hay una inequidad y una injusticia, si a unos o a dos iguales los tratamos de manera diferente. Entonces, esto quiere decir que yo tengo que tratar a todos los que están en la situación que eventualmente pueda diagramar con una estratificación, por ejemplo, de triage, etcétera, tengo que darle a todos la misma posibilidad, en todo el país, en público y en privado. Y las camas disponibles, no las puedo negar en razón de situación geográfica, menos, obviamente, que no pueda trasladar a un paciente de la cava salta para respirarlo y demás. No lo puedo, no le puedo negar la chance, igual que si se le satura el hospital, las camas del hospital en el que ustedes están, y ustedes no tienen camas para la opción 1 o la opción 2, la que digan, pero la clínica privada o el hospital público que está en la cava, vamos a poner, ¿no es cierto?, y al cual ustedes pueden derivar, tiene una cama libre, hay que empezar, digamos, dándole a todos la opción 1, la de salvar más vidas. Pero, obviamente, esto es una dinámica entre el número de camas y la opción que tenemos disponible para ofrecer. Lo que tenemos que aspirar es a subir, digamos, a saturar las camas de opción 1, ¿no es cierto? Y después, si nos quedan camas, a la opción 2 y así sucesivamente. Y con la movilidad, con la dinámica, ¿qué significa? Que yo puedo tener 10 camas, que se me saturan y se me liberan, y las tengo que ir viendo en una dinámica que, entiendo, debe ser en mirada, después la realidad fáctica es otra, pero la mirada debiera ser nacional, para ser justos. Después lo fáctico es otra cosa, pero éticamente, para hacer justicia, debiera ser una mirada sobre toda la población, de todos los que viven, o todos los habitantes de la Argentina. Entonces, esta es la primera cuestión. Por eso es que el desafío que tenemos es establecer un estándar nacional, un estándar único, un estándar que compartan todas las unidades de terapia intensiva en el país, obviamente después se puede discutir, bueno, esto es opcional, esto viene con una recomendación del Ministerio de Salud, todo lo que ustedes quieran, o con una ley como en el Estado de Nueva York para la asignación de respiradores, etc. Lo que ustedes quieran, pero lo que impone el deber de justicia es tener justicia con todos los habitantes del país. Y después, ¿qué principios, y con esto termino, qué valores, qué supuestos? Bueno, hay varios. El primero, obviamente, es el que manda, digamos, la estrategia que ha tomado el gobierno nacional, ¿no es cierto? Que es la de salvar el mayor número de vidas. Bueno, esto requiere de imparcialidad, es decir, un criterio imparcial, el que aplicamos, por ejemplo, si evaluamos la probabilidad de supervivencia con el SOFA, por ejemplo. Y entonces, ¿por qué es imparcial? Porque yo se lo voy a aplicar a todos los habitantes del mismo modo, a todos los que me lleguen a la... a todos les voy a aplicar el mismo, es imparcial, yo no me fijo, me fijo por su posibilidad de supervivencia. Es más, y hay que hacer un agregado, me fijo en la posibilidad de supervivencia al COVID. No me fijo en la posibilidad de supervivencia a largo plazo de un EPOC que contrajo un COVID. Esto es, yo tengo que, digamos, tengo que hacer justicia en orden, ofrecerle la chance de recuperación de la enfermedad por la que ingresa, que es el COVID, que es lo que lo amenaza. No es ético hacer cálculos de, bueno, en dos años este paciente se va a morir, entonces no le damos un respirador. Tenemos que dar el respirador si podemos sacarlo de la amenaza que significa el COVID. Esto, por un lado, imparcial. Por otro lado, tiene que ser equitativo. Es decir, equitativo es darle a cada cual lo que merece. Podemos... Se puede debatir mucho esto, pero, por ejemplo, darle a los profesionales de la salud que en el cumplimiento de sus funciones caen afectados, por ejemplo, y que no solo lo necesitamos por recurso esencial, sino que también es un deber de solidaridad con ellos. De equidad, de no discriminación. Hay discusiones enormes en torno a las vueltas que se buscan para dejar fuera a pacientes discapacitados por supuesto que no son realmente el de la posibilidad de supervivencia que tiene respecto a la afección por el COVID que le entró. Y así hay otros supuestos, digamos, que culminan, en definitiva, en el hecho de universalizar los supuestos de justicia. Es decir, tienen que ser para todos de manera imparcial, de manera equitativa, en el sentido de no discriminación. ¿No es cierto? Equitativo puede ser, se habló de la edad también, y hay varias visiones respecto a la edad, podría ser equitativo, no como criterio que se adose al criterio de supervivencia, porque el criterio de supervivencia en el SOFA es de acuerdo al órgano, no de acuerdo a la medición general de la enfermedad, si los COVID se mueren más a los 70, a los 80 o a los 50 años. Entonces, el criterio es según el órgano, según la edad que tiene el paciente, el órgano afectado, la posibilidad de que se afecten otros órganos es como hay que medirlo, no respecto a el corte que hay en los que mueren de COVID. Y por otro lado, pero uno podría ser, o podría utilizar el factor edad, no como factor primario que sería la posibilidad de supervivencia, sino, por ejemplo, por equidad generacional, como criterio de equidad. La equidad generacional no sería tampoco, habría que fijar un criterio que tiene que ser transparente, es decir, lo tiene que compartir la población en general, los pacientes y las familias, pero por ejemplo, y esto sería defendible, dividir en torno a la media de la expectativa de vida, no dividir que sea hasta los 10 años, hasta los 18, hasta los 25, bueno, media expectativa de vida, digamos, las personas que han podido vivir la mitad de la expectativa de vida y los del otro lado. Con esto no sería una división en viejos, etcétera, y demás. Y finalmente, el criterio fuerte de supervivencia es un criterio de utilidad, es decir, el mayor bien para el mayor número. El utilitarismo tiene una debilidad grosera, que es que requiere que se realicen los actos que presume para que se compruebe el resultado de lo que imaginaba que iba a pasar. Pero con esto se elimina el azar, ustedes saben muy bien, cualquiera de todos ustedes, que hay pacientes que parece que no van a sobrevivir, no sé qué, y salen caminando del hospital. ¿no es cierto? Entonces, el utilitarismo tiene esta debilidad, hace un cálculo supuesto que sólo va a ser cierto, sólo va a ser verdad cuando los hechos ocurran. Entonces, a esto hay que armonizar el utilitarismo con el imperativo del deber universal de asistir a todo, el imperativo categórico, si ustedes quieren, ¿no es cierto? de atender a todo el mundo respetando su dignidad como persona. Y respetar su dignidad como persona es tratarlo de manera imparcial, equitativa, etcétera, como les he dicho y aquí me detengo. Gracias.